Unos cuantos minutos de lluvia y viento son suficientes para que árboles de gran magnitud caigan sobre las viviendas y ocasionen daños. Realizamos un recorrido por varias calles de la capital para conocer la problemática que viven las familias. Ese es el caso de las familias que viven sobre la primera calle poniente en San Salvador. Hemos tenido que recurrir a una persona para que los venga a hacer el trabajo, porque el alto riesgo que teníamos aquí era bastante grande de que se podía desplomar el árbol y dañar la vivienda. Pero no solo se trata de derribar un árbol porque es una amenaza para la seguridad de los ciudadanos. Algunos están conscientes de eso y han solicitado la colaboración de la alcaldía de San Salvador y del Ministerio de Medio Ambiente para agilizar los permisos ambientales para talar algunos árboles. Les también generan problemas porque se llega a caer una rama o cae sobre una casa o le cae a alguna persona que vaya abajo. De la alcaldía ver los árboles porque ellos son los encargados prácticamente de evitar que estos sigan crecientes y vayan a ocasionar daños a tantas personas como a propiedades. El personal de protección civil municipal dice que se mantiene pendiente de la situación y realizan trabajos de tala de árboles en algunos puntos críticos de la capital. Está interviniendo en todo el municipio, hay varios equipos distribuidos de protección civil en coordinación con la municipalidad y nosotros nos tocó en este sector y vamos a continuar porque hay otros árboles que también necesitan ser intervenidos. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.